Empezamos, si quieres, con José. ¿Qué tal, míster? Buenas noches. José Perello para IB3 en directo. Quería pedirle primero un primer análisis, ¿no? Porque hemos visto un partido que ha podido ser otro completamente desde el minuto uno, con un penalti. Ha pasado de todo, sobre todo en la primera parte. ¿Cómo analiza este loco partido? El loco partido, así lo analizo como tú. La verdad es que podemos haber puesto el 0-1 al minuto uno. Después el 1-1 con un penalti. Al final empatamos y saliendo a la segunda parte nos hacen el 2-1. Entonces, luego el 3-1 de penalti. Fue un cúmulo de circunstancias en contra que hacen que te vayas un poco lastimado porque las áreas nos condenaron hoy. Realmente no tengo nada que reprocharle a mis jugadores con línea de 5, línea de 4. El equipo tuvo más ocasiones o por lo menos los datos que me dice Luis, tuvimos ocasión de meter tres o otro gol más, tres o cuatro. Yo qué sé. Cuando pierdes todo lo que digas, ser utilizado en tu contra y como pretexto. Pero no, la verdad es que felicitó al Granada. Nos ganó, nos ganó bien y ya está. La siguiente es ser más efectivos en las dos áreas. Un autogol también, una serie de desgracias. Penalti, autogol, gol, en fin. Vamos allá atrás. Hola, Javier. Lucas García, de Radio Nacional de España. No sé si hay un poco de sensación de que la Liga no da un respiro en el sentido de que es un punto, luego viene el Athletic, luego el parón. Es verdad que queda un mundo, pero no sé si hay un poco de agobio. Todavía es muy pronto para eso. Después de 500 partidos, el agobio ya sabes por dónde pasa. Esto es largo, muy largo. Luis Aragonés, que en paz descanse, decía que la Liga se define en los últimos 10 partidos. Entonces, con tres partidos no pueden ni siquiera entrar a valorar. Aún todavía las plantillas pueden cambiar de aquí al 31. Tuvimos la desgracia de Raillo, nuestro capitán, nuestro líder, que lo perdemos cuatro o cinco meses, yo que sé. Bueno, es fútbol, es fútbol. Al final estamos aquí todos reunidos para tener un día de fútbol. Ganó Granada, lo felicito, hizo un gol más que nosotros. Pero me voy, no como el otro día. Ya perdimos y perdimos mal, mal. 0-1, un equipo sin espíritu, un equipo desorganizado. Parecíamos que nos habíamos juntado el día anterior. Y hoy no. Hoy perdemos con lo que hay que perder, con dignidad, jugando bien al fútbol. O por lo menos el rival no fue tremendamente superior a nosotros. Hay momentos puntuales en el partido, ya lo dije, al minuto uno, al minuto 46. Ambos penaltis, un autogol. Son demasiadas cosas para el análisis. ¿Más preguntas? Sí, si no hay más preguntas, vamos con José, segunda ronda. Mister, ¿cómo está Murichi? Porque todo el mundo puede fallar un penalti. Dos penaltis también los puede fallar todo el mundo. Pero bueno, siempre pesa, sobre todo un jugador que sabe que tiene esa responsabilidad. No sé cómo estaba. Si estaba... No sé, le hemos visto cómo ha pagado ya después de ese segundo penalti. Me ha dado esa sensación. Bueno, son sensaciones. Es un chico competitivo, es un chico que ha pasado peores seguramente. Date cuenta que estuvo en dos equipos en otras épocas y quizá no jugaba. Aquí es un chico importante, lo queremos mucho. Es uno de los mejores pilares del equipo. Y bueno, pues le tocó la desgracia de fallar dos penaltis que significaron quizá algún puntito más. Pero el responsable soy yo, porque yo decido que los tire, ¿no? Y ya está, no le doy más vueltas a eso. Vamos con el compañero de la SER. Hola, míster. Luis Mora, en directo para Carrusel Deportivo de la cadena SER. Me gustaría saber si puede definir en primera división la importancia de las áreas. Hemos visto que muchas veces goles fallados, le pasó al Granada, le ha pasado al Mallorca y también disparos en el pie atrás en defensa. Si puede señalar esta cuestión. Sí, bueno, en las áreas está el dinero, en las áreas está, te digo, Mafeo se presenta con el portero solo y te hubiera cambiado el partido, ¿no? O el penalti, que es una pena máxima, nunca mejor dicho, y dan el palo. Y luego el penalti también en contra, la mano ahí medio apoyada, yo que sé. Luego la desgracia que te giras. Las áreas son fundamentales. Yo nunca he jugado golf ni jugaré, pero dicen que el golf, el green es la diferencia, pues aquí en el fútbol las áreas están bien. Sí, aquí abajo. No tengo nada contra el golf. Me encanta John Ram, me encanta lo que hizo Ballesteros. Hay un buen mexicano, Abraham Anser. Me encanta, no van a empezar a... No le gusta el golf a este. Sí, míster. José Nacio Cejudo, del Dario Ideal. Preguntarle como entrenador, le enfada especialmente que el segundo tanto del Granada venga justo después del descanso, y sobre todo, siendo de un jugador, Brian Zaragoza, que supongo que tenía una vigilancia especial, ¿no?, por lo que demostró la jornada anterior. A ver, el chico tiene talento, hizo una gran jugada, y bueno, fue un autogol como una casa. Porque el chico tira al portero, está ahí, se la desvía, ¿no? Pero bueno, son circunstancias del juego. Tengo, evidentemente, siempre los entrenadores, los que me han tocado competir contra ellos o que han sido entrenadores míos, ponen especial énfasis en los primeros minutos del primer tiempo, del segundo tiempo, que salgamos concentrados, que no cedamos. Y se dio, los dos equipos también, los nuestros tuvimos al minuto, no era ni un minuto cuando tuvimos un mano a mano. Eso realmente habla de que la diferencia fue que uno le pega y se mete, y el otro la tira para afuera. Hubiera cambiado la película, seguramente. O los penaltis. Se lo falla y el otro lo mete. Bueno, pues mira, no hay que reprocharle nada a nada. No puedo a mis jugadores reprocharle nada. No tengo cara para decirles nada, realmente. Felicitarlos por el buen esfuerzo, por la dignidad con la que jugaron, y fuimos superados. 3 a 2, ya está. ¿Alguna pregunta más? José, si quieres, para ir acabando. Sí, mister, le quería preguntar por un nombre propio. Ha sido novedad del 11, no había disputado minutos todavía en estas dos primeras jornadas. Abdón. Sí. Está tocado por la varita, ¿no? Siempre. Y ha vuelto a marcar hoy que valorara un poco su partido. Y si el cambio se debe a su forma física, porque ha considerado que, a lo mejor podría ser señalar a Murici y se saldría a Murici, no lo sé. Pregunto el cambio de Abdón un poco a que... Sí, siempre desde fuera se puede especular con muchas cosas, ¿no? Bien, bien. Si se quita a Murici y lo está señalando, quita a Abdón. No, es un cambio simplemente porque tenemos a Laring, que no está para 90 minutos. Abdón, evidentemente, es un jugador del equipo, compite bien. Esto, sí, es un jugador que ayuda mucho dentro y fuera del terreno de juego y merece jugar. Pues está jugando, va a jugar. Yo creo que él le está poniendo de su parte, está mejorando físicamente, está entrenando bien. Y Laring le está costando. Laring tuvo dos jugadas mano a mano, una y otra que tiró demasiado frágil, un cabezazo raro. Bueno, lo esperamos al buen Laring que vimos en la temporada pasada. Hay que seguirlo esperando. Ojalá no tarde mucho. Vale, señor, la última, la última, José, y nos vamos. Hablando de Laring, el penalti por manos de Laring creo que es lo que más han protestado durante el partido. No sé si es que consideraban que no era. No he visto la jugada. Hoy en día con las cámaras y el VAR es difícil que se equivoquen los saltos, es muy difícil. Yo creo, si el árbitro consideró, me explicó que si haces el gesto de ir a la pelota, si estás apoyado porque te estás cayendo y el balón te da a ti, no es penalti. Pero si el balón va por ahí y tú mueves la mano y vas contra el balón, es penalti, aunque esté apoyada. Entonces, bueno, pues es esto, es conocer el reglamento. Es difícil saberlo porque cambian cada, pues, cada, cada qué, cada eso. Entonces, ya no sabes. Pero el árbitro consideró, nunca dudó el árbitro, penalti, penalti, penalti. Y yo creo que el VAR se lo ratificó y no fue por eso que hayamos perdido, ni mucho menos. Una jugada desafortunada de Laring lo recorta bien el chico este. Y ya está, no hay más que hablar. Vale, lo dejamos de aquí. Muchas gracias a todos. Salud.